he tenido que renunciar por algunas razones y como usted pues bien anota y consta en mi renuncia creo que he sido también objeto de violencia política y digo esto porque el hecho de no haberme tomado en cuenta como segunda autoridad para representar como tal no sé qué es lo que yo hacía ahí como solamente con un nombre de vicealcaldesa, a mí el consejo cantonal me eligió para que sea la segunda autoridad pero no he sido tal, no he desempeñado el cargo como tal a los dos años no ha habido subrogación para nada, entonces eso quiere decir que yo no significaba como segunda autoridad, por eso es que no se me tomó en cuenta, entonces y esto ya le digo mucho más de un año, cosas han venido dándose en las últimas sesiones mucho más graves, más críticas hubo una última sesión donde el señor alcalde nos trató de concejales tibios, claro y a mí me toca la parte entonces, concejal tibia para nada, concejal mediocre para nada, por eso mismo porque no soy mediocre y no soy tibia estoy haciendo lo que estoy haciendo ya le digo, exacto las últimas sesiones han sido más bien de ataque y yo no soy de las personas que me callo porque yo trato de ser frontal si no lo he hecho antes es por consideración a mis compañeros que ellos me eligieron como vicealcaldesa más bien en consideración a eso pero no pensé que las cosas iban a llegar a estos extremos eso así le tengo que decir yo no renuncio a la concejalía no, no, porque eso sería detraudar a la gente que confió en mí a la gente que me conoce y que por mucho tiempo y yo trabajando sin estar, sin un cargo político únicamente ocupé la jefatura política alguna vez que también trabajé por la gente pero yo a mi edad la gente me conoce soy de acá del pueblo y siempre he trabajado entonces si las personas que me eligieron para que esté en la concejalía saben que voy a seguir trabajando el hecho de que salga de la vicealcaldía no quiere decir que salga de la concejalía y que tampoco desentienda las situaciones que vive en nuestro campo al contrario más bien seguiré trabajando con más empeño con más ahínco y creo que con más libertad